Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Feliz lunes, día 6 de junio. Nosotros arrancamos la semana y os vamos a adelantar lo que nos espera a lo largo de esta hora de entretenimiento y de cultura. Nos vamos a hacer un viaje a lo largo de la historia con Toral en tren. Vamos a hablar de fotoprotectores, nos vamos de vacaciones, qué mejor momento para elegir nuestra mejor fotoprotección para el verano. Y nos esperan algunas sorpresas más, también nos acercamos hasta la feria de Carracedelo. Pero antes sí, vamos a conocer las oportunidades de mañana. Ternera para asar con hueso, servicio en el mostrador tradicional a 7,15 el kilo. Mañana, ternera para asar con hueso, kilo 7,15 euros. Ahora sí, vamos a establecer conexión hasta el Palacio de Canedo, donde se encuentran dos grandes conocedores del mundo del vino. Hoy vamos a arrancar lunes con esa tercera charla en la que se sigue celebrando ese 50 aniversario de Prada a tope. Tenéis que perdonarme esa voz que tengo porque el aire acondicionado hace de las suyas, pero qué mejor que le den voz al mundo del vino, dos invitados muy especiales. Pau Roca, muy buenas tardes, director general de la Organización Internacional de la Viña y el Vino. Buenas tardes. Bienvenido, muy buenas tardes. Y José Prez Andrés, nuestro querido periodista y además también gran amante del vierzo y además de esa riqueza cultural vitivinícola que vamos a poder charlar con vosotros ahora mismo. ¿Qué es lo que va a acontecer a partir de las 7 de la tarde hoy en el Palacio de Canedo? Bueno, a las 7 de la tarde seguramente son uno de los acontecimientos más importantes dentro del sector del vino, no solamente en el vierzo, en Castilla y León y en España, porque formando parte de esa serie de conferencias que con motivo del 50 aniversario de Prada se está llevando a cabo, esta vez viene ni más ni menos que Pau Roca, que es la máxima autoridad en el organismo internacional que regula la viña y el vino en todo el planeta Tierra. Así es, como un jazzo. Por lo tanto, es una magnífica oportunidad para escuchar qué está pasando en el mundo del vino, qué está pasando con el vino en el mundo, y luego ver su opinión sobre lo que ha visto estos días al visitar el vierzo. Ese es el gran acontecimiento de esta tarde a las 7 en el Palacio de Canedo, donde se espera la poesía de etnólogos, colegueros, miembros de los consejos reguladores, empresarios, muy atentos a escuchar al que tiene en su mano la dirección y la gestión del organismo internacional de la viña y el vino, el más importante del planeta. Sí, efectivamente, creo que vamos a tener un momento en el que habrá una discusión, supongo que habrá debates sobre temas locales, pero sobre todo proyectados hacia el mundo y viendo desde el mundo lo que ocurre en el sector vitivinícola. Y ahí estoy siempre a la escucha de lo que me digan, porque este es un organismo que tiene que dar consejo y recomendaciones a los estados a partir de las preocupaciones de los productores y de los consumidores. Efectivamente. Esta es la zona. Pau, ahora mismo estamos viviendo una situación un tanto convulsa, ¿no? También es un momento en el que muchos emprendedores se preguntan si es el momento de emprender, es el momento de desarrollar ideas, pero como dicen, en tiempos de crisis es el momento también de arriesgar. Pues sí, efectivamente tenemos un momento difícil, venimos de un momento difícil, venimos de la crisis de la pandemia, de la que hemos salido bastante airosos, ha sido un pico rápido, un valle rápido, no ha sido tan duro como la crisis del 2008, al análisis que hemos hecho precisamente en el sector del vino, con mucho más incidencia en los países, con fuerte participación en la economía del mundo del turismo, pero estamos ante otras dos crisis, dos crisis que se vienen unidas, una que también como consecuencia del COVID-19, que es todo lo que es la cadena de suministro, y la segunda es la posible inflación que nos venga por el tema de los combustibles y de la energía, y todo esto pues viene unido a una posible mayor crisis por el tema de Ucrania, del hambre en el mundo, y por qué no decirlo, estamos en una gran crisis, en un gran teatro de la crisis que es el cambio climático, o sea que realmente en esta marejada es en la que hay que conducir los negocios. Desde luego que sí, es un momento crítico, ahora mismo, no solamente para el mundo vitivinícola, sino también para el mundo empresarial, sin embargo, es verdad que las grandes ideas surgen de grandes necesidades, momento también importante para pensar cómo hacerlo, si arriesgamos, cómo arriesgamos, también a qué nos estamos enfrentando, y por supuesto también hablaremos sobre producción. Yo creo que aquí estamos celebrando el 50 aniversario de Prada Tope, que es un personaje, pero es una marca y es sobre todo un modelo. Absolutamente. Y aquí tenemos alguien que ha anticipado una serie de valores que ahora son los que tenemos, frente al cambio climático, la necesidad de mantener la biodiversidad, la identidad territorial, y todo eso son elementos que Prada ha puesto siempre como ejes de su actuación y motor de su energía en la creación de iniciativas empresariales, políticas, socioeconómicas, en fin, o incluso deportivas. Y ahí creo que esta persona merece ese reconocimiento que le estamos haciendo. Es un personaje, como digo, es una idea y que la ha transmitido y ahora resulta que todo el mundo lo considera normal, que tengamos que defender en esa transición ecológica, que tengamos que basarnos en lo que nos da la tierra, y en la proximidad y en la proyección de lo que hacemos. Y eso me parece que es un modelo para los que quieren tomar iniciativas y, como dices tú, tomar riesgos. Desde luego que sí, antes era incluso un modelo cuestionado, porque un visionario como Prada, la verdad que sorprendió a todos aquellos que pensaban, bueno, y estas locuras, ¿a dónde van a llegar? Pues ha llegado, muy lejos ha llegado a un momento en el que no solamente Prada Tope se ha posicionado como una marca de referencia, sino también como un impulsor de ideas y también quizás es una forma de motivar a jóvenes con ganas de seguir creando. Ahora mismo nos encontramos, tú nos lo puedes decir, la verdad que es un momento crítico, pero es un momento esencial. Es un momento bueno que el propio Paul Roca, el director general del Organismo Internacional de la Niña del Vino, se ha apreciado todos estos días, lleva unas cuantas horas en el vierzo, y ha visto cómo había iniciativas de jóvenes cultores, de bodegas, de variedades, esa zonificación de los suelos que se contaba el presidente por su regulador. Efectivamente, tenemos aquí un ejemplo en micro de algo que puede proyectarse al mundo, y que puede ser ejemplar e inspirador para tantas otras regiones. Bueno, pues ahora en la China, por ejemplo, se está utilizando un plan piloto para una región que es Ninsia, y pues por qué no fijarse en el vierzo, esas cosas son inspiradoras para muchas otras regiones, regiones en las que el conflicto también está, la necesidad de a lo mejor plantar viñedo en la zona de conflicto entre Azerbaiyán y Armenia, estas cosas son muy importantes, conocer cuando un ecosistema funciona, está en equilibrio, donde todos los elementos de la sostenibilidad, que son la sostenibilidad económica, la sostenibilidad social y, desde luego, ambiental. Esos son los tres pilares que aquí en el vierzo parecen respetarse, y también los elementos culturales que lo acompañan, pues como el camino de Santiago y los elementos que son anexos o conexos con esa parte social y sociocultural, que son las que vertebran el territorio y al mismo tiempo te permiten reconocer el patrimonio, pero el patrimonio también ecológico, en fin, y todo eso, bueno, pues también he visto que hay algunos peligros que acechan a la región, eso también hay que decirlo. Es curioso como el director general ha tenido la oportunidad de citar una parte del vierzo, dada la horografía de nuestro vierzo, no es difícil subirse a Coluñón como estar en el Castro Ventosa, nuestra vieja Bergidum, y desde allí contemplar el entorno, el paisaje cultural, el paisaje de viñedo. Espectacular. Y ha tenido esa oportunidad, claro, él, al enterarse de algunas situaciones que estaba creando, una posible intervención en el paisaje con motivo de canalizar energía de las biólicas, él, claro, se ha sorprendido, ha preguntado por qué, pero se ha percatado de ese paisaje cultural que lleno de viñas, cuando hay otras zonas de viñedo que no las veces de la carretera, y aquí le ha impactado bastante. Actualmente, eso es un tema en el que el viñedo, de alguna manera, tiene que tomar responsabilidad sobre el conjunto, ¿no? El sector vitivinícola tiene que tomar responsabilidad por la importancia que tiene, responsabilidad sobre el conjunto del paisaje, sobre todo el ecosistema, ¿no? Exactamente. Y eso me parece que hay que tomar cartas en el asunto y, desde luego, analizar a la luz de los expertos y ver ese tipo de riesgos o posibles atentados contra el paisaje, que van más allá de lo que es simplemente lo que vemos. O sea, el paisaje es algo que es inherente al antropomorfismo que estamos dando a nuestra vida y en el planeta, y en esta zona concreta del vierzo. Totalmente. Además, forma parte de la identidad verciana, por tanto, esa necesidad del mantenimiento de ese paisaje vitivinícola. Y, como bien sabe, Pérez Andrés, la verdad que es todo un lujazo donde estamos, donde crecemos, y lo que debemos hacer, que es protegerlo. Fíjate, María, si me permites, Pau es el primer director general español, en un organismo que es centenario. Y, claro, al llegar aquí, no solamente el vierzo, ha venido invitado por Prada, con motivo del 50 aniversario, en esa serie de conferencias y charlas que van a tener lugar. Él, la máxima autoridad del vino, ha llegado. Pero, claro, me vas a permitir la licencia. Prada, por circunstancias, no ha podido estar aquí, y yo caigo aquí, pero no me queda más remedio. Es algo que te preguntaría cualquiera en el vierzo. ¿Estás a tope ya o no? ¿Has entendido lo que es estar a tope? La esencia del vierzo. Cuando se lo decíamos antes de llegar, se reía, pero no sabía. Ahora entiendes qué es estar a tope. Entiendo perfectamente y, además, me parece una actitud realmente que genera mucha energía. Eso es muy importante. No hace falta, pues que, en fin, que yo creo que se conduce por sí misma la energía entre las personas y, bueno, de alguna manera poner en valor, esto es casi una acusilada, hablar de poner en valor. Pero es verdad que tiene valor. Es un buen modelo. Lo que estamos haciendo, sí. ¿Lo exportarías a unos lugares del mundo? Es el modelo. Sí. Es que el sector vitilínico tiene una estructura económica muy especial. Entonces, tiene que contar con otros aspectos del entorno rural. Y es eso, el dar a ese territorio el valor que puede llegar a tener y que se quede el valor aquí. Es en esa cadena de transmisión, yo creo que el sector tiene mucho que ofrecer. Y, además, también es un modelo de resiliencia y de adaptación a la posible crisis económica que se derive del cambio climático. Es muy importante tener en cuenta que, a lo mejor, el sector del vino es un sector paradigmático para muchos otros y, por eso, pues, el vierzo es un microcosmos a observar, a preservar y a patrimonializar. Por supuesto que sí. Pau, tú que has viajado por todo el mundo, ya sé que el vierzo es único, pero no sé si el vierzo, el modelo vitilínico, te recuerda a algún modelo en especial. No, porque es único. Me encanta. Ya eres versiano adoptado, entonces. Porque todos los versianos que escuchen esto les va a gustar. Es que eso es como los individuos. No hay dos personas iguales. Y que me lo demuestren. O sea, no hay... Senta todos los miedos. No, pero esto ha vertido solo. Bueno, quizás sí. Pero no lo eres, ¿no? Puede ser que haya paisajes y sectores que sean muy iguales, pero no. Aquí estamos ante un modelo único en el que, pues, por ejemplo, cosas que se ven inmediatamente y que sorprenden. En el momento de llegar al vierzo, pues, ves que la conducción de la viña, pues, ha conservado mucho la poda en vaso. Luego, analizas un poco más y ves que los suelos están muy bien cuidados. Ves un poco más y ves que el viñedo, pues, es bastante antiguo, viejo. En fin, no me gusta hablar de viñedo viejo. Se han recuperado muchos viñedos también. Sí, hay una... Hay todo un patrimonio que se ha servido conservar. Y luego, pues, la exposición de las viñas. Eso ya solo de vista. Luego hablas ya con la gente. Luego hablas también con la formación que tienen. El interés que demuestran por determinados desarrollos. El modelo también de cohesión. Eso es muy importante. En un sector atomizado, como el sector del vino, donde no hay grandes multinacionales, desde luego, ¿no? Y ni grandes empresas. La cohesión es muy importante. La unidad de actuación es muy importante. La institucionalización del sector, porque separados la gente es débil. Unidos, pues, tienen esa forma de hacer las cosas. Y eso es muy importante, ¿no? Y saber que no hay que competir internamente, sino que hay que competir externamente. Y eso es... Y desde luego lo que pasa es que con el Bierzo, yo creo que necesita mayor proyección internacional. Y además, hay una llamada a la universalidad del vino y el Bierzo tiene que tomar su cuota de mercado. Desde luego que sí, como vulgarmente diríamos, teníamos que creérnoslo un poquito más para poder llegar, para poder hacer marca a nivel internacional, que de hecho ya lo estamos haciendo. Es verdad que este año ha sido un año un tanto complicado, ¿no? A nivel de importación y exportación. Sin embargo, si podemos hacer una pequeña mirada a un futuro no muy lejano, ¿qué crees que es lo que podríamos vaticinar? Pues, desde luego, si se sigue así y se sigue defendiendo al paisaje, que es una marca. Sí. Y seguís, pues, en esta línea de defensa en la calidad, pues los mercados van de la mano de esto. Hay que hacer un esfuerzo naturalmente comercial. Pero yo creo que hay mucho a demostrar. Yo creo que hay que invitar a mucha gente a la que descubra el Bierzo. Hay que salir, pero hay que hacer venir. Hay que invitar, hay que hacer visitar. Yo creo que tenéis el Camino de Santiago funciona como un medio de atracción. Y creo que eso sigue sirviendo si se sabe canalizar bien. Y, en fin, yo creo que en los medios de comunicación podéis hacer el resto también. Esta mañana, María, he tenido la oportunidad, con motivo de la visita del director general de la OIV, los humilleres, frente de ellos Adolfo, Fíctor, frente de los humilleres de León, han hecho una carta con vinos que algunas bodegas han dicho que querían que participaran. Por lo tanto, el director general ha tenido la oportunidad también de catar estas rodellos, nuestras mentías, en distintas zonas, apreciar las cualidades que los suelos imponen a veces en esta orografía privilegiada de El Bierzo, que él contempló ayer desde distintos puntos de la olla breciana. Y, hombre, eso nos ha venido muy bien. Por supuesto. Que sepamos que la máxima autoridad de la gestión del mundo del vino, aunque ya había oído hablar de ello, ya había empezado por alguna cosa, por alguna feria o no sé. Pero, bueno, hemos tenido la oportunidad de que no pasara. Hay una clasificación propuesta, ¿no?, la zona del Bierzo, que, pues, hay otras zonas de Europa que también... O sea, es intentar explicar esa granulometría, ¿no?, esa jerarquización. Y eso es muy importante, el explicar las cosas, ¿no? Y para explicarlas hay que saberlas clasificar, ¿no? Hay que taxonomizar, tematizar. Y yo creo que aquí habéis hecho ese trabajo. Y, desde luego, eso tiene que ser, además, pues, coherente con los suelos, con un estudio edad geológico, pues, preciso, con un mantenimiento de los registros también. Y luego, ¿por qué no? Aquí estamos, y en la OIV estamos trabajando muchísimo en... Ya lo he dicho, uno en los riesgos del cambio climático. Pero hay otro que es muy importante, que es la adaptación a la digitalización. Y aquí juega un papel muy importante todo lo que es la trazabilidad, ¿no?, que sea, pues, a través de múltiples sistemas, entre otros, blockchain. Y, a lo mejor, Bierzo podría ser un buen ejemplo para empezar, porque ya habéis empezado con la zonificación, en fin. Y eso son iniciativas que pueden pasar por delante de otras regiones, simplemente, pues, porque la gente se puede poner de acuerdo antes. Ponerse de acuerdo... Es muy complicado. ...da mucha energía. Se pierde mucho... O sea, se ahorra mucho tiempo. Se ahorra mucho tiempo si hay cohesión entre las partes. Desde luego que sí. Ponerse de acuerdo, como bien sabemos, a veces es muy complicado, pero es posible. De hecho, aquí se está haciendo. Aquí se está apostando por la iniciativa y, sobre todo, por esa comercialización tan importante y a nivel también de importación y exportación internacional. Muchísimas gracias por contar con esta compañía de lujo, Pau Roca. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Nos veremos a partir de las 7 de la tarde. Me ha encantado estar con vosotros. Y José Pérez Andrés. Y participar en este magazine que diriges y que lo haces fantásticamente bien. Muchas gracias. Tendremos que brindar por los buenos momentos que nos esperan, porque siempre, como dicen, si lo quieres creer, lo puedes hacer. Así que adelante en este vierzo. Esto es de Prada, de Prada a tope. Así es, siempre a tope, siempre a tope. En este vierzo que necesita un empujón, creo que le habéis dado ese plus del lunes, que no ha sido tan lunes, gracias a vuestras palabras. Así que a las 7 nos vemos para brindar en el Palacio de Caliado. Muchas gracias. Muy bien. Un placer. Nosotros seguimos apostando por marcas de calidad, seguimos apostando por los mejores productos del vierzo. Nos trasladamos hasta la Feria Agroalimentaria de Cácero. Carracede lo celebra la edición número 26 de la Feria Multisectorial del Vierzo. Ojito, que no hablamos de cualquier feria, sino de la más importante del sector de la comarca. Más de 130 empresas y artesanos se han dado cita aquí durante todo el fin de semana. Cercina de Chivo, Cercina de Chivo, hombre, Tabito, a ti te estaba buscando yo. Buenas tardes, pues estoy fácil de encontrar, nada más hay que andar por el pasillo. Tienes el cartel, ¿eh? Cercina de Chivo. De Vega Cervera. Oye, ¿a la gente le sorprende ver Cercina de Chivo? No, no, porque, mira, hace 29 años se empezó a hacer esta feria, tú no habrías ni nacido. Tabito, 26. Pues eso. Y si, había nacido, te puedo decir que había nacido. No, 29 años. Ah, bueno, entonces no. Claro, pues al final la razón la llevo yo. Se empezó a hacer esta feria en una nave que tiene que fluvia allá abajo, por debajo de la carretera. Y ya vino Tabito. Y sigo viniendo. Entonces no se sorprenden de nada. Me buscan. Ya la agoté. Ya te creo, yo también te estaba buscando, justamente. Ya agoté la mercancía, pues eso es buena señal. Eso es que la gente viene ya y a alguno le digo, la prueba, dice, no, no, yo vengo por ella, dámela para acá. ¿Me estás diciendo que me quedo sin probar la cecina de Chivo? No, porque vas a tener suerte, porque en una hora, en una hora, llega mi hijo que viene de la feria de Silleda y le han sobrado unas pocas y me va a traer aquí. Bueno, eso es llegar y hacer un buen trabajo, que hayas agotado todo. También es verdad. Hay que venderla y hay que saber venderla. ¿Y a quién se vende? Efectivamente, Tabito, tú tienes todas las tablas del mundo. Y no dejar a ningún cliente colgado de la viga. Oye, porque además de cecina también tenéis conservas, ¿verdad? Sí, bueno, esa todavía nos queda. Sí, 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 están hechas. ¿Qué son? A ver, enséñanos. Aquí tenemos la cecina entrecallada, que es la tradicional de toda la vida. La cecina de Chivo entrecallada. Y aquí tenemos un cabrito en caldereta, que esto se sale del mapa. Caldereta, caldereta. Eso es. Pero este trabajo no es mío, este trabajo es de la universidad. Aquí hay una señora que es catedrática, que se llama Camilo García, y un técnico que se llama Javier San, que han puesto la carne en el asador y lo han conseguido. ¿Y los chivos son tuyos, los crías tú? Hombre, yo tengo una producción, por si a lo mejor, para el 10% o el 15% de lo que yo mato. ¿Y no te da pena luego los cobertos? No, no, yo pena no me da. Lo que me da pena es no tener más para poder, que ya lo han sido todos. Pero es que la demanda es muy grande y entonces no dependo de lo que yo tengo. Tengo que adquirir mucho ganado. Bueno, Tabito, veo que este es un stand de ganadores. Tenemos ahí a nuestro Rafa Nadal. Ya ganó el 14, ¿eh? Ya ganó el 14, ya los ganó. 6-3, 6-3, 6-0. Tenemos 14 Roland Garros. Y 14 Copas de Europa. Tiene el Real Madrid. Y esperemos tener a Tabito aquí por mucho más, ¿eh? Bueno, oye, que me pasa lo que a él. También voy para allá. ¿Tienes dolor crónico en un pie? Sí, en una rodilla. Y aquí tengo a mi lado a un hombre que lleva más años en la feria que la propia feria, Víctor. Sí, sí, desde luego. Mira, yo aquí son 26 años, pero yo empecé en Ponferrada y hace 7 años y después los 26 de aquí. Que ya está bien, ¿no? Se cuentan, bueno, hacen falta más manos y más pies, ¿eh? Son 33 años que llevo haciendo ferias. O sea, la misma feria de agroalimentaria que empezó en Ponferrada. Fundador de heladería La Gijonenca y ahora mismo la lleva Juan Carlos. ¿Has pasado el tiempo? Sí, sí, sí. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Ah, me pongo por aquí, me pongo aquí, me pongo aquí, me pongo aquí, bueno, vale, ahí. Ah, sí, estás en el medio de los chicos. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Te ha dejado buen legado? Sí, 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 sí. Bueno, y todavía aprendiendo, yo todavía estoy aprendiendo acá del maestro, pero bueno, bien, 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 bien. Llevándole contento y mi primera experiencia con la feria este año como director, ¿no? Pero bueno, ya estuve otra soñada. ¿Cómo se porta la gente? ¿La gente se ladera? Bueno, sí, la gente después del tema de la pandemia parece que sale con g, con ganas de hacer cositas y bueno, y eso. Un poco animada, obviamente el tiempo también nos acompañó. Yo todo el rato veo cola aquí, esto tiene que ser muy buena señal. Sí, bueno, desde siempre, todos los años tenemos así colas porque, bueno, hace calor, ¿eh? Y si no también, porque hoy en día el helado se consume en verano, en primavera, en invierno y... El helado cuando quieras, es un postre, ¿sí? Está dulce, está fresquito, ¿qué más querés? Y apetece. Claro que sí. Oye, y además, tantos años porque tradición familiar, 77 años. 77 años de helado, desde el 45. ¿Y cómo evoluciona esto? ¿Qué nuevos sabores tenemos ahora? Este año vinimos con dos sabores nuevos del carrot cake, bizcocho de zanahoria, ¿no? Para que más o menos se entienda y después el de chocolate blanco con naranja. Y están muy buenos. Y bueno, aquí no podemos tener tantos sabores como en la heladería, que tenemos casi 60, pero bueno, trajimos lo que pudimos. Y el helado de la casa, el helado por excelencia, el de turrón. Claro, hombre, claro, el turrón. El turrón y el chocolate son los que más se venden, y sobre todo los niños y las personas mayores, sobre todo el turrón, es una delicia. Porque está hecho en Gijona, la cuna del turrón. El porqué de heladería La Gijonenca. Claro, exactamente. Mis padres y yo nacimos en Gijona, en la provincia de Alicante, la mayor terreta del Monc, y aquí estamos. Aquí estamos, aquí hemos acabado, en Ponferrada, y hoy en Carracedelo. Claro, bueno, yo ya creo que soy más berciano que alicantino, porque a ver, toda la vida aquí he hecho las fiestas en todo el Bierzo, he ido a todas las fiestas. De aquella se iba con unos carritos y unas cosas y tal. Con el carrito del helado, claro. Claro, claro, exactamente. Y decían, si te ha pillado, si te ha pillado, si te ha pillado el carrito del helado. Pues era Víctor, era Víctor. Seguro que sí. Me acuerdo que muchas veces llegaba a los pueblines y venían los chavalines, que ha llegado el heladero, que ha llegado el heladero. Y yo decía, venga, ahí era una peseta y nada, que ya era pesetas y cosas así. Y ahí la evolución, ¿cómo ha evolucionado esta feria también en estos años? Sí, bueno. Hay muchos más que están, supongo. Hay bajos y altos, altos y bajos, en fin, según el año. Oye, este año está muy bien, muy espaciosa y tal. Bueno, hay un poco menos de stands, pero bueno, bien. El caso es que la gente yo creo que ha respondido, porque hay mucha gente, sobre todo hoy domingo, como todos los domingos de siempre, de todas las ferias. Y bien, bien. Bueno, pues Víctor, Juan Carlos, os esperamos aquí el próximo año, ¿eh? Sí, 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 como siempre. Y mientras tanto, os visitaremos en Ponferrada. Cuando quieras. Ahí estaríamos. Sí, 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 te la has invitada. Adiós. Ahí no, no todo iba a ser comer, comer y comer, que al final salimos de aquí rodando. ¿También tenemos artesanía en madera? Pues sí, tenemos aquí el puestecito de Bohemian Arte y nosotras hacemos artesanía en madera, en macramé, también reciclamos, porque, bueno, básicamente nuestro lema es que todo tiene una segunda utilidad, todo tiene una segunda vida y hay que seguir dándole una segunda oportunidad a algo que piensas que ya no sirve. Entonces, por ejemplo, estos bolsitos, pues son de tela vaquera reciclada y estos de sábanas, de las sábanas típicas viejas que tiene todo el mundo, todas las abuelas tienen un montón de sábanas. Un montón de marapos, ¿verdad? Eso. Para limpiar ventanas. Totalmente. Y estas pues les damos una segunda vida y siempre con un poco de arte y con nuestra filosofía así bohemia, una estética pues que nos basamos en el colorido y en la naturaleza. Ah, pues me encanta. Oye, ¿qué es lo que más éxito ha tenido entre la gente? Bueno, pues sobre todo los pendientes, ahora en primavera, verano, queremos ya lucir pendientes, pulseras, collares, pero los pendientes sobre todo y la... Un color, por lo que veo. Sí, mucho colorido. Nuestro estilo es ese, mucho colorido, naturaleza, formas de la naturaleza, hojas, tenemos yo creo casi todos los tipos de hojas que puedes encontrar en la naturaleza, plumas y sobre todo eso es lo que más ha triunfado este mercado. Oye, ¿y la gente qué tal está del bolsillo? Bueno, bien. ¿Metemos la mano al bolsillo o no? Yo creo que la gente tiene ganas también de cambiar un poco, de cambiar de ambiente, de redescubrir un poco el vierzo, lo que tenemos en el vierzo y también de disfrutar, de disfrutar y sentirse bien, que al final es lo que queremos todos. Es lo que queremos todos, claro que sí. Bueno, pues Ainhoa, te esperamos el siguiente año, ¿eh? Otra vez. Sí, sí, aquí repetimos. Sí, yo además soy de aquí, de Carracedelo, así que me pillo aquí al lado de casa y estoy encantada. Genial, pues nada, a un paso tenemos a Ainhoa. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Qué tal por la feria? Mucha gente. Mucha gente, veo que usted ha comprado, ¿verdad? Sí. ¿Te ha comprado? Pues aceitunas, unos pimientos, anchoas. Oh, va a llenar la despensa de casa, bien, ¿eh? Sí, bueno. Bueno, poco durarán. Eso digo yo, más bien poco durarán. ¿Qué es lo que más le ha llamado la atención de la feria? Pues que en general es lo que te esperas de todos los años, no sé, nada que me haya llamado más la atención. Hola. Hola. Oye, ¿qué tal se ve todo desde ahí arriba? Bueno, una maravilla, una maravilla. Un nuevo privilegio subirse a una cabina así, ¿eh? Sí, esto ha cambiado muchísimo. Todo tecnología, completo, nevera, dos camas, lo tiene todo. No tiene ni retrovisores. No, no, ahora se ve todo por cámaras y es todo tecnología, solo tecnología. ¿Eres camionero? Estoy en el gremio, pero no soy camionero. Porque supongo que esto será el sueño de todo camionero. Sin duda, sin duda, 530 caballos, última generación, conduce solo, vamos, puedes estar de pie, ¿qué más quieres? Una maravilla. ¿Sabes qué pasa? Que ya no se lleva lo de una autocaravana, ahora lo que se lleva es una cabina de estas, de trailer. Sin duda, mejor, mejor aún, sí. Y encima puedes transportar algo. Bueno, señores, ¿qué tal por la feria? Pues muy bien, no llevamos mucho rato, pero en fin, está muy bien esto, sí. ¿Qué es lo que más os está gustando? Pues a mí, la parte de los quesos y la miel, alguna maquinaria por ahí que me gusta también. Lo de maquinaria es secundario, ya veo, ¿no? Lo principal es... El comer, por supuesto, donde esté los botillos, que bueno, los he visto, pero en fin, hay de todo. La fruta, el quesito, y hay queso con cecina, vamos, cosas maravillosas, maravillosas. El vierto es único, por eso vengo tanto. ¿De dónde eres? Yo vivo en Barcelona, pero soy de Toreno, hombre, nací, pero llevo 55 años en Barcelona. Pero se echa de menos lo bueno, ¿verdad? La tierra. Por eso vengo cada mes. Sí, sí, yo estoy aquí en San Juan de la Mata, o sea que estamos cerquita. ¿Y qué más habéis probado? De momento, pues, estamos mirando, pero algo vamos a comprar. Claro, pero primero tenemos que mirar, y después lo que nos gusta, pues un poco de cecina, un poco de queso, que a la mujer mía le gusta. Claro, si es que para comprar hay que probar, ¿verdad? No, lo que pasa es que primero vamos mirando, y después a la segunda, también los vinos, también nos encanta, tomaremos unos vinos ahí, pero primero damos la vuelta, después el resto, después... Bueno, pues si os gusta comer, os gusta el buen vino, también la maquinaria, habéis venido al lugar exacto, ¿eh? Claro, de eso se trata, a promocionar los productos de la tierra. Llevamos tres años en venir, y ya era hora. Claro, y ya era hora. Bueno, pues a disfrutar. ¿Cuántas veces has venido a la feria? ¿Es la primera vez? No, ya he venido en la cuarta vez que vengo. ¿Y qué es lo que más te gusta de la feria? Me gustan los productos del Mierzo, sobre todo, y los quesos, y toda esta miel, y todos estos productos del Mierzo. O sea, todo lo que sea llenar el buche, ¿no? Sí, llenar el buche, tanto miel. ¿Y la maquinaria, y los coches? Ah, sí, bueno, los coches de fuera también, hay buenos coches ahí. La maquinaria no soy avalicuntora, así que no estoy interesado. No va contigo. No va contigo. Bueno, pues que... Todo esto, los chumpitos artesanales, y todo esto. ¿Has comprado algo? Sí. ¿Sí? Llevamos por ahí de chumpitos, de quesos, y de mutinos, y todo eso, y llevamos tres bolsas por ahí. Anda, con tres bolsas se van a casa, pues nada, a hacer brazo. Claro, a hacer brazo, y luego a hacer estómago. ¡Hombre, claro, lo más importante de todo! Exactamente. A pasarlo bien. Venga, igualmente, gracias. Bueno, pues ahora sí es nuestro momento. Luis, orujo de fresa, crema de fresa. ¡A vuestra salud! ¡Suscríbete al canal! Una semana más nos acercamos a la farmacia El Bierzo para elegir nuestro protector solar. Ya tenemos la maleta hecha, tenemos todo preparado, pero nos falta lo más importante, protegernos frente al sol. Vero, vamos a elegir hoy nuestro protector solar que se adapta mejor a nuestras necesidades, cuéntanos. Pues sí María, obviamente cada vez hay más protectores solares en el mercado y la gente tiene un montón de dudas de cómo elegir el protector solar. Entonces hoy os he elegido aquí algunos de ellos y os voy a enseñar por qué decantaros según cada necesidad y cada piel. Y además vamos a probar incluso las texturas, porque hay texturas fantásticas. Pues sí María, mira, por ejemplo empezamos con la línea intral de Darfant, que es un filtro 100% mineral. Los minerales son los que se dan cuando existe cualquier patología sobre la piel, como puede ser dermatitis, psoriasis, pieles intolerantes. Y es un filtro mineral que se suele dar en todo el rostro, incluido en el contorno de ojos. Además está dentro de la línea para pieles sensibles, con lo cual sería un filtro solar indicado si tienes alguna alergia en la piel. O sea que muchas veces cuando elegimos nuestro protector solar tenemos problemas en la zona del contorno de ojos, porque nos suele dar un poquito de alergia, enseguida nos laguneas. Y este estaría indicado en cara y en ojos. Genial. Otro ejemplo sería si tenemos o estamos preocupados con las manchas. Este protector solar, el Advat Brightening de SkinCeuticals es uno de los más conocidos, le llaman realmente el fotocorrector. Y está indicado para aquellas personas que tienen manchas, incluso melasma, contiene ingredientes que además de proteger van corrigiendo y unificando las manchas. Es decir, aunque nos dé mucho el sol, incluso en los momentos más fuertes del día, esto nos va a hacer como una película protectora para evitar esas manchas. Efectivamente. Esto lo he estado utilizando a lo largo de un año y es increíble. Sí, es uno de los protectores solares además que más éxito tienen, la verdad. Quien prueba repite seguro. El siguiente protector, por ejemplo el DSVR, es un filtro solar un poquito diferente en cuanto a textura, porque su textura es incluso tipo mousse, digamos así. La que más me ha gustado de textura. Tú la has probado María. Sí, me la he llevado de vacaciones. Sí, y es una textura que me recuerda a mí como a las típicas pre-bases. Entonces estaría genial para aquellas personas que buscan un efecto mate, como pre-base de maquillaje, o que buscan ese tipo de texturas acabado invisible que se absorba rápidamente en la piel. Sí, y huele muy bien y además no es un olor que sea muy potente, pero te deja como ese olor a vacaciones. Fresquito, a playa, ¿verdad? Como siempre digo. El siguiente protector que he seleccionado María es el de la Dival. La Dival es una marca que me encanta y que está indicada precisamente para esas pieles que se suelen enrojecer o pieles más sensibles y delicadas. Es más, es a la que se le suelen recomendar en niños atópicos, por ejemplo. Genial, es decir, si tenemos algún tipo de alergia al sol o nos salen los típicos granitos. O rojeces producidos por el sol. Pues esta es la opción de la Dival. Esta es la opción de la Dival, incluso en atopías. Y por último he seleccionado otro protector solar de Darfant, que este también está entre mis tres preferidos. Y es que es un protector solar para aquellas personas que son un poco más vagonetas y que dicen oye, pero yo quiero un protector solar que lo reúna todo, que me hidrate, que me nutra y que además lleve un antiedad incorporado. Así que este sería una buena opción. Y me has dicho que lo tengo que probar. ¿Qué es lo primero que voy a notar una vez que pruebe? Que la piel, pues mira, tiene mucha luminosidad. Lo primero, te deja como esa sensación de piel bonita, radiante, luminosa. Y luego además te nutre muchísimo la piel, súper hidratante. Entonces, para esas personas que quieran un producto, un todo en uno, digámoslo así, un todoterreno, pues este sería uno de ellos. Huele genial. Huele muy rico porque lleva aceites esenciales. Huele como muy a fresquito, ¿verdad? Y te da mucha luminosidad. Eso es, María. Eso es lo que más me gusta, porque además para fundirlo con el maquillaje ahora nos maquillamos menos, pero también ayuda, ¿no? Sí, efectivamente. Así que te deja esa sensación terciopelo que todos buscamos. Bueno, pues este yo creo que va a ser una de las opciones que me voy a llevar para las próximas vacaciones. Todo hay que probarlo. Todo hay que probarlo. Así que, bueno, sé que hay muchas dudas siempre respecto a los filtros solares y he querido seleccionar aquí como un top 5, ¿no? A la hora de que, aunque es verdad que lo más importante es utilizar el protector solar, la cantidad correcta, que siempre lo mediríamos por nuestros dos deditos, lo que nos ocupe la cantidad de estos dos deditos sería la cantidad que necesitaríamos aplicar en todo el rostro para estar debidamente cubiertos. Vero, y una pregunta. ¿Cada cuánto tiempo tenemos que aplicarnos este protector solar? Esa es otra. Lo ideal sería cada dos o tres horitas volver a reaplicarlo, lo mismo, en todo el rostro. Además, ahora existen multitud de productos para reaplicar, ya sea con color, sticks, que bueno, eso podemos hablar en otro momento, pero lo importante es utilizar protección solar durante todo el año, no solo en el verano, esto es algo importante. Para evitar las manchas. Eso es, que luego, claro, todo el mundo quiere sacar las manchas y reaplicarlo a lo largo del día. Algo que he aprendido a lo largo de este año es que yo comentaba, bueno, es que me están saliendo las típicas manchitas del sol, pero estamos en invierno. María, no te has aplicado el protector solar durante todo el año, los 365 días del año, importantísimo. O sea, un must-have. Sí, además ahora está también muy de moda que siempre iréis a cualquier dermatólogo, si tuvierais que elegir un único producto anti-edad, solamente uno, siempre elegiríamos un protector solar durante todo el año. Y esto es algo que tenemos que inculcar un poquito y aún aprender de esto. Efectivamente, y es más, también vamos a añadir que no por aplicarnos el protector solar no nos vamos a poner morenos, porque vamos a ir cogiendo ese colorcito progresivamente e incluso también en el otro programa estuvimos hablando de los bronceadores, de los activadores, de la importancia de utilizar la fotoprotección vía oral, los estudios que tienen y todo junto, todo junto suma. Eso es, así que este verano nos vamos a poner morenos, pero siempre, siempre teniendo ese respeto al sol, aquí en la farmacia El Bierzo. Elige tu protector solar. Y ahora sí, nos vamos a hacer ese viaje por la historia a través de Toral en tren. Vamos allá. Toral de los Vados se viste de fiesta. Ya está en marcha la 19 edición de Toral en tren este año, bajo el lema Toral en tren, entre páginas. ¡Piaceros al tren! ¡Así, señores! Eva Martínez, concejala de cultura de Toral de los Vados. Por fin ha llegado ese primer fin de semana de junio tan esperado. Sí, por fin, la verdad, estábamos deseándolo y bueno, pues aquí está ya, a disfrutar. Y además celebramos la 19 edición de Toral en tren, una fiesta ya consolidada, que tiene cada vez más adeptos, pero si remontamos a los orígenes, ¿por qué se creó esta fiesta, este evento? Bueno, pues la vinculación de Toral con el ferrocarril es absoluta. En el año 1883 llega aquí a Toral de los Vados y a partir de ahí se convierte Toral en un centro neurálgico del transporte de mercancías y de viajeros. Y Toral era un ir y venir de gentes y un punto de encuentro y qué menos que hacer un homenaje a esas épocas en las que tenemos tanto que agradecer al ferrocarril. Y además este año no solamente se celebra la 19 edición, sino que además es la primera vez que va a ser considerada fiesta de interés turístico comarcal. Eso es, sí, sí, sí. Nos han concedido este galardón en el mes de marzo y ahora pues deseando poder optar a más, a provincial y de ahí en adelante. A mundial, si hace falta. Eso es, eso es. Este año lleva como lema Toral en tren, entre páginas. Sí, ligado a la literatura. Sí, sí, sí. Así es. No podíamos tampoco dejar pasar la oportunidad porque, bueno, al final el mundo del libro está súper vinculado también al ferrocarril. Siempre el ferrocarril forma parte de su historia en un montón de ocasiones y teníamos que aprovechar la oportunidad porque aquí estamos haciendo una apuesta por la cultura y por la animación, la lectura importante y este pues es otro proyecto más. Entonces, ¿cuántos libros, periódicos, revistas habremos leído, no? Habrán viajado también en tren, no solo nosotros. Sí, esa es la idea, el recordar esos momentos de ese me siento en el tren y cojo un libro. Y eso aquí tenemos, el bibliovagón. Sí, sí, sí. Tenemos y, bueno, es una joya que tenemos aquí disfrutándola y aprovechándola al máximo. ¿Qué más novedades tenemos para esta edición? Pues mira, como novedades tenemos la ronda ferroviaria que la iniciamos el año pasado y este año retomamos pues ya casi al 100% porque tuvo mucho éxito pero todavía estamos ahí con una situación de pandemia un poquito delicada y pues con cautela. Y este año, independientemente de que sigamos teniendo cautela, pues a disfrutar. Oye, Eva, hablemos de este maravilloso viaje en tren. ¿Cuántos sois los afortunados que vais a poder disfrutarlo? Son 220 personas. ¿Casi nada? Sí, sí. ¿Todo completo? Completo, completo. De hecho ha salido un autobús con unas 50 personas de otra parte del pueblo, de la gente que no pudo llegar a obtener el billete de tren y para que nadie se quede fuera de la fiesta. Y además este año destino Villamartín de Valdehorras. ¿Por qué? Porque tiene un porqué también. Bueno, pues Villamartín de Valdehorras es la cuna, es el lugar de origen de Florencio Delgado, el homenajeado de las letras galegas de este año. Y pues súper vinculado a lo que comentábamos de entrepáginas y además un destino maravilloso con una gente encantadora que está deseando recibirlos. Y todos encantadores y todos vestidos para la ocasión, bueno, impolutos. Sí, sí, sí. Dentro de un rato veremos cómo estamos, pero ahora de momento impolutos, efectivamente. ¿Por qué? ¿Qué pasa en ese tren? ¿Hay dentro, en el trayecto? Bueno, pues a ver qué sorpresas hay preparadas, pero bueno, sí, yo creo que algo nos vamos a encontrar. Bueno, pero Toral en tren no solamente es el viaje en tren, sino que hay más actividades, está pensado para toda la familia. ¿Qué otras actividades tenemos? Bueno, pues tenemos una animación de calle, una apuesta cultural muy importante, animación de calle, magia de cerca en el biblio vagón, tenemos animación musical con charangas, la ronda ferroviaria, tren de calle, un montón de cosas. Y la exposición, efectivamente, el mercadillo ferroviario, sí. ¿Sabemos cuántas piezas hay en la exposición? No, 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 no sabría decirlo. La verdad es que hay una colección importante de piezas, y ahora mismo la cifra no sabría decirla, pero bueno, que animamos a todo el mundo a que venga a comprobarlo por ellos mismos. ¿Y qué es lo que podemos ver? ¿Maquetas? Maquetas, material ferroviario, fotografías antiguas, básicamente eso. Por lo tanto, fiesta, cultura, gastronomía, turismo, literatura, menudo cóctel más completo. Y de paso, una reivindicación, que necesitamos más trenes, que paren los trenes, servicio, necesitamos un servicio muchísimo más amplio aquí en Toral. Ay, quería llegar yo a la reivindicación, que no me has dado tiempo. Nunca falta, nunca falta. Tenemos que pedir, porque además es necesario, ¿verdad? Las comunicaciones son necesarias a todas ustedes. Totalmente, totalmente. Y Toral en Tren, lo que comentabas, es fiesta, es cultura, pero también es una llamada de atención a quien tenga que llegar, para recordar que estamos aquí y que lo queremos. Bueno, Eva, pues buen viaje, corre, corre, que se te escapa. Gracias, chicos. La iniciativa es muy buena. No nos imaginábamos que hubiera tanta gente, que nos hemos quedado sin sitio para sentarnos juntos. Y la verdad que el trayecto en tren merece la pena. Se podrían hacer muchas cosas, pero yo creo que ya es un evento, para un ayuntamiento como Toral, es un evento enorme y que moviliza a todo el pueblo y que se está convirtiendo en un referente en toda la comarca berciana y creo que en la provincia de León. Tiene además un programa de actividades muy amplio y atrae a muchísima gente. Entonces yo creo que desde el momento está bastante bien. Pues es fantástica, una iniciativa fantástica, que nos encanta. Todo muy bien, después de la pandemia la verdad que se agradecía y todo muy bien, poco más. A mí me parece muy bien, es una fiesta muy... está bonita y así disfrutamos un poco el pueblo y los demás. ¡Villamartín de Valdehorras! ¡Próxima parada, Villamartín de Valdehorras! ¡Villamartín de Valdehorras! Esperemos que el próximo año no perdamos el tren. Este año ha sido todo un éxito, un viaje por la cultura, un viaje por las buenas tradiciones y por los trajes de época. No perdamos las buenas costumbres. Y ahora sí, nos despedimos de este lunes menos lunes porque siempre le ponemos una sonrisa. Nos vemos mañana, siempre de la mano, a través de nuestras redes sociales. Seguimos en contacto. Chao. Chao.